Bueno, estoy saliendo un poco tarde porque me entretuvo el chip, el que me habla, el intruso. Está bien mentoso, está bien mentoso. Pero se siente, o sea, se siente como una temperatura baja. No hay humedad. Hay un viento que recorre mil motas. Miren como bailan. Y esto hace que baje la temperatura. Les cuento el chip para no demorar ya. Me dice, pues, este... ¿Cómo se llama? El intruso que se ha metido en mi cabeza. Me dice, ¿cómo suena el viento? Me dice. Yo le digo... Otra vez... Se ríe, y se ríe. Y me repite la palabra que yo le dije a Alejandro. Sonso y otro más. Esta cosa más. Me reía por lo que habla, ¿no? Pero, bueno, yo estoy solo, ¿no? En el cuarto, ¿no? No hay nadie más, pues, ¿no? ¿Quién habla es él? Se mete en mi cabeza para hablar conmigo. Pero me río, pues, ¿no? Como dice Raymond Cuswell, vamos a tener una novedad en el cuerpo y en el cerebro. Y serán divertidos. Y habla más sobre eso, ¿no? Habla como que... Dice... Dice... Serán... Tendrán los cinco sentidos. Eso es cuando pasan a otra realidad. Y eso es lo que están buscando, ¿no? Eso es lo que dicen ellos que van a cambiar el mundo. O sea... Las almas quieren tomar cuerpo. Y se quieren introducir aquí. Bueno... Yo les comunico más. Voy avanzando. Y es un poco tarde. Les comunico, ¿no?